Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia He decidido escribir un libro, René. ¿Cómo dices? ¿Un libro? Sí, un libro. Pero ven acá, Roque. ¿Y desde cuándo tú eres escritor? Bueno, pues, desde que escriba ese libro que me he propuesto. Vaya. ¿Y sobre qué tratará ese libro? Sobre mi vida, René. Y sobre las cosas que viví en Cuba. De eso tratará mi libro. Y estoy seguro que será muy vendido y leído aquí en la Florida. Pero, volviendo al tema, ¿qué piensas hacer cuando acabes en el PUN? Desde hace tiempo recibí una invitación para trabajar en el movimiento Democracia. Veré a sus jefes y me exercioraré si todavía esa invitación se mantiene en pie. Si es así, no lo pensaré más. Iré a trabajar con ellos. Por lo menos son más éticos y no andan en trajines de droga. Bueno, esa es tu elección. Ah, mira. Ahí está el centro comercial. Te invito a un trago y luego vamos a llamar a Barbeíto para que decida cuándo comenzarán a grabar las conversaciones de los dirigentes del PUN contigo. Buenos días, Solguita. Buenos días, cándido. ¿Entre? Gracias. ¿Siéntese? Toma, mija, toma. Ahí te manda Irma. ¿Y esto qué es? Unas ropitas que le mandó a hacer a la niña. Me las enseñó y están de los más lindas. Ay, viejo, ¿pero por qué se molestaron? No es ninguna molestia, mija. Esa es nuestra nieta y sabemos el trabajo que pasa sola con ella para darle todo lo que necesita. Pero a ustedes les pasa lo mismo, cándido. ¿Qué familia cubana hoy está libre de esta situación? A ver. Sí, es verdad. El país está pasando por una situación crítica, crítica. Este periodo especial nos está sacudiendo fuerte. Sí, pero nosotros, Irma y yo, tenemos la ayuda de Roberto y como somos ella y yo solo, nos bandeamos bastante bien. Pero tu hijita está creciendo, Olga, y necesita ropas nuevas y zapatos porque lo que usaba se le queda según crece. Ay, mi viejo, qué buenos son ustedes. No sé qué me habría hecho sin su ayuda. Nosotros somos una familia, Holguita, y tenemos que ayudarnos. A ti más que a ningún otro hasta que Renécito llegue. Yo me maravillo, cándido, cuando lo oigo hablar así, con esa seguridad sobre el regreso de René. Porque estoy convencido de que va a volver. Cándido, ayer una de las familias del edificio del frente tuvo tremenda tragedia, ¿sabes? Sí, ¿y qué les pasó? El hijo mayor trató de irse clandestino hacia la Florida en una balsa. Según dicen, naufragó y se ahogó. ¡Ah, caramba! Una lancha a guarda frontera que patrullaba el área encontró sus restos. Esa pobre gente está destrozada. Fígurate, mija, fígurate. Me imagino cómo deben sentirse. Ese es el resultado de lo que te dije ahorita. La crisis económica que afecta al país. Cuanto más se agrava la situación, mayor es el número de cubanos que se arriesgan a irse por la puerta más peligrosa. Pero es que cualquier adulto con dos dedos de frente se da cuenta de que irse así es una temeridad. Quien consiga, ya sea a bordo de flotadores, balsas, botes o lo que sea, navegar hasta los límites de las 12 millas de aguas territoriales cubanas y entrar en aguas norteamericanas, tiene que rezar para ser localizado y rescatado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, encargada de transportar hasta ese país a los náufragos que sean encontrados en el mar. Todo eso lo leí en el periódico, en un llamado de alerta que hizo el gran mal respecto. Y aún la gente sigue yéndose así. ¿Por qué usted me mira así, viejo? ¿Por qué te admiro mucho, mija? Mucho. Unos se van arriesgando su vida y tú, que tienes a tu marido allá, que te suplica y te suplica para que te vayas a reunir con él, no lo haces. No te vayas aquí, de tu país. Claro que no me voy, cándido. Bueno, soy cubana. Este es mi país. Y pase lo que pase, aquí me muero. Yo no entiendo a la gente. Antes uno de los peores castigos que se le podía imponer a alguien era deportarlo, sacarlo de su país. Y ahora resulta que la gente se va así, como si nada, por buscar una mejoría económica que no está nada segura. Bueno, allá ellos con su dilema, Olguita. Bueno, nosotros seguimos aquí. Yo estoy seguro que algún día esto mejorará. De eso puedes estar segura. Algunos meses de trabajo junto a expertos del FBI bastan para que René logre reunir las pruebas necesarias y se sienta en condiciones de enfrentarse a los directivos del PUN para así culminar la tarea que se ha propuesto. Finalmente, los policías deciden que ha llegado la hora de dar el golpe final. Hoy, señor, viernes, René. Señor, buen día para que usted inventara excusas y no ir con ellos en ese vuelo de mañana. Pero es que mañana Héctor Viamonte y yo debemos llevar un cargamento importante. Y fui el piloto escogido. Mañana será el día, señor René. Todo debe estar dispuesto para actuar contra esa gente y haber muchos mecanismos puestos en función de eso. Usted puede inventar algo. Recuerde que luego de esto, según sus propias palabras, usted no trabajar más con ellos. Bien, bien, que así sea. En realidad, ardo en deseos de desarticular esa red de maleantes. Ahora mismo voy a ver a Héctor Viamonte y le inventaré una excusa para que se busque a otro piloto para mañana. Llegó la hora de que esa gente sin entrañas pague por lo que ha hecho. Actuaron como René Misael Montano Roque Manuel Hernández Cándido Manolo Ramos Alejandro Raúl Muro Muñoz Olga Lidisbel Rosado del Sol Grabación Olguita Hidalgo Efectos de Estudio Michel de la Paz Musicalización Jailer Cañizares Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura no puedo consolar Tú eres mi sueño Si llegado el momento no pudiera soñar Si alejanos amigos Si en tribunas de ideas Si a la hora más pura Si llegado el momento Tú eres mi mano Tú eres mi voz Tú eres mi risa 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 Gracias.